Bueno, esta vez tenemos un mini, lo vamos a pintar en gris y en piso rojo, y me lo han traído aparejado y a medio hacer, porque no sé que se piensa que hace bien las cosas, pero en realidad lo que hace es agarra la guitarra, tenemos que quitarle el movimiento que han dado, para la veta hinchada, con las ruedas, con las puertas y todo el techo, eso va a llevar tiempo, aunque si pasas en el coche pequeño me lo va a llevar. Aquí se ve, perro se ve, pero se ve que está todo hinchado, y aquí lo mismo, o sea, no sé si se aprecia, no, como está hinchado también, y primero haremos eso, y luego ya cuadraremos todas las puertas y eso, para que quede todo bien hecho, y luego vamos a tener bastantes problemas, entonces, vamos a, primero hacer los hinchazones de la puerta delantera y la aleta tercera, y luego ajustar un poco las puertas y todo, para que cuadre bien, y la verdad es que este coche tiene muy poco trabajo, eh, ya se ve, ya está todo bastante avanzadito, vamos, 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 y nada, iremos dando de forma al cacharro, eh, veréis como, vamos, 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 ¡Gracias! 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 Ya está aparejado el Mini Ahora tengo que fijarlo para pintar primero el techo, por dentro y por fuera y luego pintaremos el interior, todo eso que van de color del coche y luego ya lo dejamos por fuera bien otra vez para darle la mano de pintura, aunque ya vaya quedando elegante. Así que, bueno, nos podemos manejarlo cuando se seque. ¿Qué dices? ¿Cómo está ella? ¿Qué dice ella? ¿Eh? ¿Aquí de vigilante? ¿Vigilanta estás aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿No hablamos con ella? ¿De qué dice ella? ¿No? ¿Qué es? ¿De dónde dice ella? ¿De dónde saltamos? ¿De dónde saltamos el techo del mini? y ponerte por fuera. Las piezas de las puertas también están lijadas. La ballena tocará pintar las piezas y el próximo día alijaremos la trasturía que por más seguro tiene y le daremos una marca de cintura. Así ya iremos acabando todo el tema. Bueno, el tío se ha decantado por este rojo y lo hemos pintado también por dentro y también del mismo rojo y porque dice que no tiene el techo o el tapizado o algo y a veces se puede pintar de rojo. Entonces pues ya está pintado. Luego también le dimos masilla por ahí, en las juntas, que tenía así un poco pobre. Voy a enseñar las piezas también para que las veáis. Ahí está la puerta, la otra puerta, el capó, la aleta y la chapa del medio y el depósito. Pues mañana vamos a pintar estas piezas y el próximo día pues pintaremos el coche. Así ya se podría ir montando y vosotros ireis viendo cómo va quedando el tema. Así que nada, hasta otra. ¡Gracias! 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 Can you walk on the water if I You are Cause you're the running ghouls that they're familiar True to love Can you walk on the water if I You and I We'll keep your eyes on the road if they're familiar With a U.S.R. It slowly gets a hole in true to love The love is supposed to be on the skin's face It's a danger We shake a passion and you're the king And when they die It's a danger to the wild Don't be the dude of me It's a danger It's a danger that the others can't see I took a walk to the cement at night A U.S.R. A U.S.R. A U.S.R. A U.S.R. A U.S.R. It's a danger It's a danger It's a danger It's a danger No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no.